Querido padre de familia de nuestro querido colegio LIMP, este sábado 26 tenemos nuestra jornada familiar de integración. Te esperamos de 10 a 12 del día. Va a ser un tiempo maravilloso donde vamos a hacer juegos, la exposición de la palabra, nuevos aprendizajes. Vamos a orientarte y ayudarte a que tú seas un padre de calidad con tus hijos. Construye un hogar que tus hijos quieran imitar. Construye un amor que tus hijos nunca olvidarán y sobre todo construye un lugar en donde la presencia de Dios habite todos los días de tu vida. Te esperamos.